Hola que tal muchachos como estan yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Exacto Y por eso no vamos a grabar todo esto muchachos Y tenemos un problema de audio A la hora de hacer los summons Entonces si hicimos los summons de Step Up Como ustedes lo pidieron No tan completos Hay dos videitos que les van a gustar mucho Este primer video Es de las primeras dos etapas Es de las primeras dos etapas que hicimos Alejandro y yo Y el segundo video que van a ver Es de las últimas etapas Que hizo Alejandro porque yo si tenia piedras Yo no tengo dinero para comprar piedras Me lo gasté todo en cosas para la gripa Esperemos que Franky tenga dinero para más opositorios Y más que eso Pues esperemos que Que disfruten este video muchachos Y vamos a verlo Y vamos a verlo Y vamos a verlo Vamos a verlo Gracias por ver el video. 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 ¡PiRamid! 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 ¡PiRamid!